...y no podemos más, o sea, tienen niñas de 15 años que no siguen compitiendo y acá tenemos que estar a los 22, 23, 24 años, todavía están en la cancha. Perdón, ¿cómo está la Yerofelleva después de su actuación? Quedó cuarta, con 29, 250 en su total, después de tres implementos. Y ahora la Bielorrusia, la Bielorrusa, Valeria Vatkina. Qué linda la malla que usa. ¿Qué se hace? ¿El color? ¿El galón? Ah, de verdad que está combinado todo. ¡Está bien! 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 Termina su rutina Valeria Vatkina de Bielorrusia. Yo vi un ejercicio que ustedes también vieron en que ella se cayó. Vamos a tener un descuento porque ella realizó más pasos para terminar la rutina. Son, para mi gusto, 0.30 de descuento o 0.20 de descuento. Eso se dejó el balón. Ahí está realizando una paloma, un penché, un equilibrio, hace una combinación en ilusión. Un buen lanzamiento, recibe el balón en el pecho. Transiciones, olas, y aquí es donde pierde pie, uno, dos pasos, se cae el balón. Y lamentablemente ya significa un descuento considerable en lo que es la ejecución. Un 0.30 de descuento mínimo tiene, un 9.700 puede ser la ejecución. Y por supuesto baja la, harto más, le bajaron la ejecución. El valor artístico sí les iba a decir, no puede estar...